De lo que nadie habla en Ubalde. Antes de decirte esto, debo pedirte un minuto o un segundo de silencio por los 19 niños y dos adultos asesinados en la primaria rural R.O.P. en Ubalde, Texas. Este martes, 24 de mayo, se ha marcado de luto nacional y mundial cuando el joven de 18 años, Salvador Ramos, entró a la escuela primaria R.O.P. de mayoría hispana con un rifle que había comprado para su cumpleaños y con el que disparó a su abuela antes de salir. Al llegar al lugar, chocó su coche al estacionarse, dando muestras de estar claramente alterado. Posteriormente se dirigió a un salón de clases donde disparó a todos cuantos pudo hasta que fue detenido por un policía que le disparó para detenerlo y falleció. Hoy las autoridades y al menos 50 líderes de opinión se manifestan violentamente y con una gran desesperación exigiendo al Senado, al gobierno y a quien sea que esto se detenga. Ahora piden que se regulen las armas de fuego, que hasta el día de hoy se venden como chicles en el Walmart y que ha sido motivo de protesta ante la Asociación Nacional del Rifle, que precisamente se reúne mañana 27 de mayo en Houston y es una organización importante que nunca ha querido dar su brazo a torcer para regular las armas en los Estados Unidos. Pero ante todo esto, ¿de qué no estamos hablando? Pues para mi punto de vista, no estamos hablando de algo fundamental y coyuntural. Hace apenas 6 años, Salvador Ramos era un niño de 12 y en el 2012 apenas tenía 8 años, que es la misma edad de la mayoría de sus víctimas. No estamos hablando sobre cómo fue educado, con quién creció, cuántos abrazos le dieron y cuántos le faltaron, cuántas horas y qué videojuegos jugaba, quiénes eran sus amigos, lo invitaban a fiestas, ¿acaso estaba medicado con ritalinos similares sin supervisión, como sucede en miles de niños, si en de este un medicamento muy delicado que puede alterar la conducta? Todo esto se pudo haber evitado con o sin venta de rifles y armas, si este niño no hubiera sido atendido y criado con amor, con atención, con fiestas de cumpleaños, con alguien mirando cuando llegaba triste de la escuela, pues vecinos aseguran que fue buleado. Con todas las ilusiones rotas, cuando su papá tal vez dejó de visitarlo o mamá no tenía tiempo para él. No sabemos absolutamente nada de este chico, quien en un ataque de locura y desesperación, que algunos llaman maldad, yo no puedo llamar a un joven de esa edad malo, simplemente encuentro desatención sostenida que nunca fue controlada y donde alguien auténticamente se preocupara por él de una forma donde quisieran causarse hacia el bien. Toda persona absolutamente que se siente amada tiene una tendencia al bien. Toda persona violentada, maltratada e ignorada tiene una tendencia al mal. Esta es una realidad y un hecho que necesitamos ver. Más que culpar, debemos modificar hoy nuestra manera urgente de cómo estamos tratando a nuestros niños, con qué clase de contenidos alimentamos su alma, qué clase de padres los educan y qué permitimos que vivan en las escuelas. Para mí, esta es la pregunta, la situación, la circunstancia, el cuestionamiento y la responsabilidad que todos como sociedad debemos tomar. Descansen en paz estos niños y adultos que hoy se van con una nota que dice Demos a los niños más amor y más cuidado. ¿Tú qué piensas? ¿Linchamientos políticos? ¿O un nuevo plan educativo en base al amor? Por supuesto que de esto debe ir acompañado de acciones inmediatas en regulación de armas de fuego, pero hay millones de ellas ya en las casas de Estados Unidos y otros países que pueden ser disparadas si no existe un movimiento de conciencia hacia las emociones, el autocontrol, el respeto, las habilidades sociales y el amor, con una propuesta clara para dejar de consumir estimulantes de violencia.